Esta semana en los Centros de Información de Anglo American, en Moquegua, el martes 22 se ofrece la charla Patrimonio y Arqueología de Moquegua a las 4 de la tarde. En Torata, el miércoles 23, se realiza el taller de coctelería a las 4 de la tarde. Y en Hilo, el jueves 24 a las 4 de la tarde, se realiza el taller Asado de Res con Puré Primavera. Visítenos en el Girón Ancash 453, Moquegua, Calle Coronela Torre número 24, Torata y Girón Aptau 910, Hilo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Esta semana en el Centro de Información de Anglo American de Hilo. El lunes 21 a las 4 y media de la tarde, se brinda la charla, la reforma de las AFP y las comisiones. El martes 22 a las 4 y media de la tarde, la charla, control biológico de las plagas del olivo. El jueves 24 a las 4 de la tarde, el taller Asado de Res con Puré Primavera. Y el viernes 25 a las 11 de la mañana, la charla, personajes ilustres de Hilo. Visítenos en el Girón Aptau 910, teléfono 481632. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Más calidad en minería. 員 amigos, ructures de la charla, losliec, Gracias.